¿Qué te parece tener los lanzamientos y los éxitos del cine en tu casa? Bienvenidos a la isla de la fantasía. A tu gusto. Podemos hacer todo lo que quieras. Sin suscripción. Tú eres como yo. Y solo pagando por las películas que tú quieres ver. Yo quería ver acción. Elige tu tienda digital favorita. Compra o renta tu película y... ¡Listo! Disfrútala donde, como y cuando quieras. Nosotros lo queremos todo. ¡Gracias!